Yo soy Verónica Mardones, vivo en la Florida, en Santiago. Soy mamá, tengo tres hijos y dos prestados, tengo cinco. Tenemos una familia perruna también bastante grande. Tengo cinco perros que son nuestros, de nuestra familia. Sucede que estábamos en pandemia y yo vi en redes sociales el caso de una perrita galga. La sacamos con ayuda de carabineros y efectivamente estaba muy mal, muy mal. Sus patas de adelante funcionaban, era la parte de atrás la que no respondían. Empezó a pasar el tiempo como que entre bien especialista, exámenes, resonancia y bla, bla, bla. Ya nos habíamos encariñado ya con ella. Pero miren qué hermosura. Y nada, entendí que ella había llegado para pasar sus últimos días, su último tiempo, lo que fuese con nosotros. Para irse a descansar, por lo menos conociendo por un tiempo el amor de una familia. Y ella fue la que me dejó el legado de los galgos. Porque yo antes ni siquiera conocía a los galgos. Y ella es mi reina. La palomita. Y bueno, por eso me enfoqué como en ellos. En ellos. Además que conociendo su carácter, son perros de verdad que de otro planeta. O sea, nadie que conozca un galgo no se enamora de la raza porque son muy especiales. Muy, muy especiales. A ver, pues... Él es Jorjito. Él fue encontrado muy, muy delgado. No tenía fuerzas ni siquiera para pararse, con heridas, qué sé yo. Y bueno, él hoy día está absolutamente recuperado. Él es Vicente. Vicente, si se dan cuenta, tiene un movimiento involuntario. Y eso es porque él tuvo distemper. Y por último está por aquí Don Baco. Está ahí con su bandana de adóptame. Estaba con su patita fracturada y anduvo meses vagando por chillar y nunca recibió ayuda. Todos los galgos que se ven en la ciudad, todos los galgos que cada vez vemos más acá en Santiago, son todos galgos rescatados. Lo ideal para ellos es tener una gama o un sillón, su comida y mucho amor. Porque son muy, muy de piel, son muy cercanos, son muy mamones. Pero el espacio no es tema. Lo que pasa es que tienen la capacidad de alcanzar una velocidad importante cuando corren. Es una característica, pero no una necesidad. Que en este momento, al ser una persona natural, solamente recibo ayuda de mi entorno, de la gente que me sigue, de las mismas personas que han adoptado galgos y que hemos hecho como una comunidad muy, muy rica, la ayuda es de ellos. Vinimos a ver a Raúl. Raúl es un galguito que rescaté hace unos meses atrás en muy malas condiciones. Afortunadamente, él se recuperó y hoy día está en un hogar temporal, que lo está cuidando mientras encontramos su familia definitiva. Y a ellos los vamos a conocer, a Raúl y a su papá temporal. Raúl, ¿cómo estás, papito? Hola, hijo. Raúl está súper bien, porque lo vimos en imágenes antes, él estaba bien desnutrido cuando lo encontraron. Estaba mal físicamente, pero ya recuperándose físicamente, él es un amor. ¿Esperando a que alguien lo adopte? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Raúl, por acá, ha conquistado a todos los vecinos. El no es Raúl, él es Don Raúl. Acá, él es Don Raúl. Ahora estamos en Milipilla. Me avisaron de una perrita que estaba abandonada con unos cachorros, así que venimos a buscarlas porque acá la tienen resguardada en una casa. Hola. Mira, son dos criaturas. Sí. Los galgos, lamentablemente, nacen para ser explotados, ya sea para carreras o para caza, para salir a cazar. Son perritos que realmente tienen una vida muy triste, muy, muy triste. Ella ya tiene sus años, se ve de edad. Así es que, obviamente, ya no servía. Estas guaguitas deben estar llenas de parásitos también, internos. Ya van a estar bien, ya. Vámonos, bebitos, vámonos, bebitos, vámonos, bebitos. Upa, 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 ya. Eso es, muy bien. Llegamos, llegamos. Rescatar un perrito así, como que venga en muy buenas condiciones, no son menos de 400, 400 mil pesos cada uno. Así, pero en buenas condiciones. Porque, te digo, una cirugía sale sobre un millón de pesos. Están llegando hartos galgos que vienen rescatados en condiciones que, la verdad, son bastante deplorables. Vienen con quemaduras, vienen con fracturas. Entonces, nosotros los recibimos acá y la idea es tratar de recuperarlos y después buscarle un hogar o un hogar temporal o un hogar definitivo. Es una satisfacción, en el fondo, saber que van a dormir en un lugar seguro, que no van a pasar frío. Perdón, me emociona. Que no van a pasar más hambre y que van a tener una nueva vida. Van a tener una nueva oportunidad. Es muy probable que ella ni siquiera conozca el cariño. Es muy probable que nunca haya tenido una familia. Y le vamos a dar esa posibilidad ahora. Eso me hace feliz. Y me ha puesto tranquila. Me ha puesto tranquila. Sí. Me ha puesto tranquila. Sí. 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 Gracias por ver el video.